Wilson Guavari, Casilda Jururo, eso Vamos a ver al día ¡Vamos, Torero! ¡Jumpir el ganito, solito, guapo! ¡Garadiría, Cerro Negro! ¡Listo, termina Garimón! ¡Garimón, Garimón! ¡Dedos, dedos, dedos, dedos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quisillo! ¡Vamos, Guanaco! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡La tierra brava del Perú! ¡Chumpirilcas! ¡Eso! ¡Olé! ¡Esa es Palma! ¡Eso, Lili Taca! ¡Fiesta, Fiesta! Guacari, guacari de Chumri Vincas Eso Ganadería Cerro Negro Eso Vamos ¡Fiesta! 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 Vamos a ver Alexander Javana Vamos por nuestra tierra Vamos, señoras y señores ¡Listo! ¡Buena Raúl Guacari! ¡Ahora sí! Colabora ahí, colabora ahí ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Gracias! 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 Es Spuelase y Spuelase Rocadura Puliciosa Gracias a Ben Andilla, a Alexander Cabana Muchas gracias ¡Falmas en estos tendidos! ¡Eso! ¡Falmas en estos! ¡Salud, salud! ¡Qué rico que chayay! ¡Vamos, la familia Peralta! ¡Vamos, señor presidente de la Comunidad de Guadalajara! ¡Francisco Peralta! ¡Eso! ¡Señor Alberto Moreno! ¡Se brinda, se toma! ¡Sans Troncoli! ¡Eso! ¡Vamos, la familia Peralta! ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¡Francisco Peralta! ¡Santafura! ¡Eso! ¡¿Dónde están los grandes amigos? ¡Brinda, brinda! ¡Toma, toma! ¡Francisco Peralta! La familia Cortés Eso Vamos a ver la antilla Ahora